Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver asíntotas, horizontal, vertical, oblicuo, así la hay y esbozar con algunos elementos característicos de la función subgráfica elementos característicos es donde cortas al eje Y, donde cortas al eje X Bueno, en fin Vamos a la asíntota horizontal En primer lugar, derribar un mito, viste que yo estoy cansado, cansado de escuchar a los chicos decir ¡No! La asíntota horizontal no se corta A ver, te vas a encontrar con cientos de funciones donde vas a cortar a la asíntota horizontal porque ese no es el sentido de la asíntota horizontal El sentido de la asíntota horizontal es que cuando X tiende a infinito la función tiende a la asíntota horizontal es decir, la distancia entre la función y la asíntota horizontal se hace cada vez más pequeña y eso es la asíntota horizontal por derecha Por izquierda, cuando X tiende a menos infinito la distancia entre la función y la asíntota horizontal tiende a cero Ese es el concepto Ahora, saliendo del lado del infinito si la cortas en X igual a cero si la cortas en X igual a uno no tiene nada que ver no tiene nada que ver o sea, la asíntota horizontal se la puede cortar basta con ese mito que estoy cansado de escucharlo Bueno, a ver, para darte una idea ahora hago un mamarracho acá y después lo borro te dibujo esta función, ¿ves? esta función tiene una asíntota horizontal acá por derecha porque a medida que X tiende a infinito la función tiende a cero o sea que Y igual a cero es la asíntota horizontal pero acá se cortó, ¿o no? Y es la asíntota horizontal igual Bueno, digo porque es un mito realmente me agota esto a veces Gente linda, la asíntota horizontal tiene una ecuación es Y igual al límite cuando X tiende a infinito de la función entonces resolviendo este límite nosotros resolvemos la ecuación de nuestra asíntota horizontal es el límite cuando X tiende a infinito de menos 2X más 1 sobre 5X más 3 cuando X tiende a infinito fíjate que el numerador tiende a infinito o a menos infinito el denominador también así que vamos a resolverlo a través de una estrategia que es dividir tanto numerador como denominador por el X de mayor exponente ojo porque la asíntota horizontal o tiende a infinito o a menos infinito X yo puse infinito en forma genérica bueno, esto es límite cuando X tiende a... yo lo pongo, sino más menos infinito lo pongo, es la idea que te quería dar bueno, dividamos todo por X que es en la X de mayor exponente menos 2X dividido X da menos 2 1 dividido X da 1 dividido X 5 dividido X da 5 y 3 dividido X da 3X ahí hemos dividido tanto numerador como denominador por X sea que X tienda a infinito o a menos infinito 1 sobre X y 3 sobre X tienden a 0 porque si vos a un número como 1 o 3 lo dividís por un número tremendamente grande o tremendamente chico o sea, por mil millones o menos mil millones te da prácticamente 0 o sea, estos términos sean divididos por... te vuelvo a repetir... por números tremendamente grandes como 10 mil millones o tremendamente chico como menos 10 mil millones te van a dar casi 0, se la cuenta hace 3 dividido menos 3 mil millones a ver cuánto te da 0,000,000,000... entonces claro, en el límite donde X tiende a infinito o a menos infinito esos dos términos tienden a 0 y que nos da menos 2 quintos bueno, menos 2 quintos en la asíntota horizontal vamos ahora a la asíntota vertical que tiene una definición un poquito más complic... yo no diría complicada pero que genera sus dudas la asíntota vertical tiene esta ecuación mira, límite cuando X tiende a A de G de X igual a más o menos infinito entonces, X igual a A es la ecuación de la asíntota vertical entonces claro vos fijate que para que una función tienda a más o menos infinito se requiere en el caso de las funciones racionales que el denominador tiende a 0 cuando el denominador se hace un número muy, pero muy, pero muy cercano al 0 el numerador dividido un número muy, muy próximo a 0 muy cercano a 0 te da infinito o menos infinito según los signos así que la idea es ver para qué valores de X el denominador tiende a 0 de hecho, primero saquemos cuándo el denominador es 0 porque ese valor tiene que volar del dominio de la función a ver 5X más 3 que es el denominador igual a 0 de acá voy a dejar X paso entre restando el 5 dividiendo menos 3 quinto me la ves este valor está fuera del dominio de la función o sea que el dominio de la función son todos los reales excepto excepto el menos 3 quintos y si querés también podemos plantearnos la imagen de la función porque ya conocemos la cintota horizontal como yo ya sé que no hay vertical oblicua digo pero bueno después te lo demuestro que no hay oblicua todos los reales menos 2 quintos es la imagen de esta función bueno ves que si X valiera menos 3 quintos la función no existe por eso está fuera del dominio ahora eso sí a medida que X se aproxima a menos 3 quintos el denominador tiende a 0 y el numerador dividido este número tendiente a 0 te va a dar o más infinito o menos infinito mira fíjate límite cuando X tiende a menos 3 quintos claro X no es 3 quintos tiende a menos 3 quintos bueno de G de X menos 2X más 1 sobre 5X más 3 bueno cuando X tiende a menos 3 quintos 5X tiende a ser menos 3 más 3 tiende a 0 el numerador no el numerador da otro número entonces ahora esto da o más o menos infinito bueno vamos a ver cuándo da más infinito y cuándo da menos infinito hagámoslo fíjate vos al menos 3 quintos vamos a dejarlo por acá menos 3 quintos déjame exagerar la escala te podés acercar por la izquierda o te podés acercar por la derecha ¿no? y no da lo mismo no da lo mismo ¿por qué? porque acercándome por la izquierda el X es más chico que menos 3 quintos al ser más chico que menos 3 quintos 5 por menos por este valor 5 por este valor va a dar un número sumado con 3 va a dar un número negativo porque precisamente es más chico a ver te hago un ejemplo suponete que no sé acá X vale suponete menos 1 ponelo para darte una idea menos 1 claro 5 por menos 1 te da menos 5 más 3 da menos 2 da negativo cuando yo me acerco por este lado al menos 3 quintos este número es prácticamente 0 pero 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 negativo casi 0 pero negativo entonces si me acerco por la izquierda y digo límite cuando X tiende a menos 3 quintos por la izquierda de la función el denominador es un número que tiende a 0 pero no deja de ser un número negativo porque acordate que no existe dividir por 0 este es un número el número más cercano a 0 que vos te puedas imaginar pero negativo si fijate cuánto da el numerador cuando X tiende a menos 3 quintos te da menos 2 por menos 3 quintos da positivo más 1 da positivo ah me voy a poner lente para hacer cuenta pero no hay ninguna cuenta que hacer el número 2 es un número positivo pero el denominador es un número negativo entonces como el como el número es negativo cuando yo me acerco por la izquierda esto un número positivo dividido un número negativo da negativo pero como el número negativo del denominador es prácticamente 0 esto tiende a menos infinito quiere decir que cuando nos acerquemos por la izquierda la función se va a disparar al menos infinito ahora si hacemos el límite por la derecha cuando X tiende a menos 3 quintos por la derecha ¿cuál es la diferencia? que ahora X es más grande que menos 3 quintos X es más grande que menos 3 quintos este número va a ser prácticamente 0 pero positivo el de arriba por supuesto sigue siendo positivo sigue siendo lo mismo que antes menos 2 por menos 3 quintos positivo más 1 positivo pero ahora fijate que el número de abajo es prácticamente 0 casi 0 el número más cercano a 0 que vos quieras pero no es 0 es un número positivo ¿por qué? porque te estás acercando al menos 3 quintos por la derecha entonces esto tiende a más infinito ¿se entiende la idea? entonces cuando X se acerque por derecha a menos 3 quintos la función que es más C se va a apiantar al infinito positivo y ahí tenemos la ecuación entonces de la asíntota vertical que es X igual a 3 quintos pero fíjense no se olviden de esto que cuando me acerco por la izquierda se va a menos infinito y cuando me acerco por la derecha se va a más infinito bueno vamos a borrar acá y vamos a hablar del tema de la asíntota oblicua para la asíntota oblicua que cuento que es la ecuación de una recta la ecuación de una recta que como buena ecuación de recta tiene una pendiente por X más una ordenada de origen bueno la pendiente es el límite cuando X tiende a infinito de la función dividido a X o sea por 1 sobre X básicamente ¿no? es lo mismo bueno entonces si vos haces esa operación te va a quedar así límite cuando X tiende a infinito de menos 2X más 1 sobre 5X más 3 pero todo esto por 1 sobre X esto es límite cuando X tiende a infinito de menos 2X más 1 sobre acá hagamos distributiva me va a quedar 5X al cuadrado más 3X claro la indeterminación es infinito sobre infinito cuando la voy a resolver divido todo por el X de mayor exponente que es X cuadrado pero ahí vienen los problemas porque fijate que cuando divido todo por X cuadrado menos 2X sobre X cuadrado claro como las exponentes se restan 1 menos 2 da menos 1 o sea que me queda menos 2 por X a la menos 1 o sea que te manda ese X a la menos 1 te manda X al denominador más 1 sobre X cuadrado en el denominador nos queda 5X cuadrado sobre X cuadrado da 5 acá se simplifica X cuadrado con X cuadrado y acá pasa lo mismo que con este término 3X dividido de X cuadrado te da X a la 1 dividido de X a la 2 te da X a la menos 1 el X a la menos 1 te manda el X al denominador ¿no? entonces claro fijate vos esto dijimos que todos los términos que tenían infinito en el denominador tendían a 0 o sea este término tiende a 0 este tiende a 0 este tiende a 0 ¿y qué? ¿qué me queda? que la pendiente del asíntoto oblicua es 0 bueno ¿cómo es la ordenada al origen? o sea ya sabemos que este es 0 este término es 0 ¿cómo es la ordenada al origen del asíntoto oblicua? bueno es el límite cuando X tiende a infinito de la función menos la pendiente por X bueno pero claro la pendiente es 0 lo acabamos de ver si la pendiente es 0 este término vale 0 y me queda el límite cuando X tiende a infinito de G de X que es el asíntoto horizontal y da menos 2 quintos o sea que Y igual a menos 2 quintos sería el asíntoto oblicua o sea el asíntoto oblicua es igual que la horizontal bueno básicamente es eso bueno a ver tiramos algunos este tiramos no quiero borrar acá bueno lo escribo no sé si lo borré borré todo a ver pongamos por acá el asíntoto oblicua vertical que era X igual a menos 3 quintos y dejemos este dibujito que hice acá de referencia y vamos a ver ahí vos sabe una gráfica de esta función ¿no? pero muy muy por arriba gente linda conceptual nada más ¿eh? no crean que vamos a la gráfica de serio fíjate cuando corta el eje de las X si el numerador vale 0 el numerador fíjate menos 2X más 1 a ver cuándo vale 0 menos 2X más 1 igual a 0 pasas 2X sumando sumando y el 2 dividiendo cuando X vale 0,5 bueno ponle que X vale 1 2 acá en 0,5 se corta el eje de las X ¿cuándo se corta el eje de las Y? bueno al eje de las Y se lo corta cuando X vale 0 cuando X vale 0 este término da 0 queda 1 este término da 0 3 1 tercio en 0,33 ponle que este es 1 en 0,33 por acá se corta al eje de las Y bueno asíntota vertical menos 3 quintos menos 3 dividido 5 es menos 0,6 suponete que acá tenemos el menos 1 menos 0,5 por acá pasa el asíntota vertical ¿ves? ahí está bueno vamos al asíntota horizontal menos 2 quintos menos 2 quintos menos 2 dividido 5 esto da menos 0,4 por acá tengamos el menos 1 por acá pasa el asíntota horizontal menos 0,4 bueno creo que está todo dicho no hace falta más palabras fijate vos como la gráfica corta el eje Y acá corta el eje X acá y acá ¿qué es lo que hace? se va a medida que X tiende a infinito es lo que te había dicho la distancia entre la función y la asíntota horizontal tiende a 0 o sea la función se va acercando a menos 2 quintos cuando y fíjate esto lo que yo te decía cuando X tiende a menos 3 quintos acá menos 3 quintos cuando X tiende a menos 3 quintos por la derecha ¿qué hace la función? se dispara al más infinito ¿por qué? porque el denominador se va haciendo cada vez más cercano a 0 siendo un número positivo y dos números positivos divididos entre sí dan positivo pero ¿qué pasa? como el denominador es casi 0 se va al infinito bueno y cuando nos acercamos por la izquierda claro cuando nos acercamos por la izquierda hay dos condiciones una cuando X tiende a menos infinito lo habíamos visto acá ¿ves? la función tiende a menos 2 quintos o sea que a medida que más cerca estés de menos infinito la función más cerca va a estar de menos 2 quintos pero ¿después qué hace? después se dispara al menos infinito porque está la asíntota vertical y cuando dijimos te acercabas por la izquierda acordate si querés exagerarlo exagerarlo como viste que lo exageré y yo dije bueno a ver si equivale menos 1 si esto daba positivo o negativo ¿viste? y daba negativo bueno a medida que vos te vas acercando este número se va acercando a 0 pero es negativo cuando te acercas a este lado cuando te acercas a este lado es positivo y acuérdate que el numerador siempre era positivo para menos 3 quintos era positivo entonces eso hacía que cuando el numerador te acerques por la izquierda y el denominador sea casi 0 a negativo este casi 0 negativo este número a positivo se va a menos infinito vamos a acercar por la derecha este número es casi 0 pero positivo este seguía siendo positivo se te va a infinito positivo bueno gente linda espero que haya quedado todo claro dudas, preguntas, consultas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau chau